¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Ya sé que salieron de la escuela, felicidades para los que ya salieron. Ya sé que las vacaciones son lo mejor. En este video les voy a enseñar cómo hacer esta cosita hermosa que es para organizar sus lápices. Ya sé que todavía no entran a la escuela, pero aprovechando el tiempo libre que tienen, hay que aprovechar y hacer cosas porque cuando entren a la escuela ya no van a tener tiempo de hacer nada. Así que si están interesados en hacer este cactus, organizador cactus hermoso, entonces por favor sigan viendo. Bueno, primeramente lo que necesitas son rollos. Como estos de aquí. Aquí yo voy a más o menos medir y cortar hasta aquí más o menos. Cortamos. Y tengo rollitos de diferentes tamaños. Ahora lo que voy a hacer es pegarlos con poquito silicón. Tengan mucho cuidado de no quemarse. Y las voy a pegar de esta manera. Asegúrense de que quede derechito. Después voy a empezar a pintar mi cactus blanco porque yo empecé a pintarlo verde y no funcionó. Así que lo tuve que pintar de blanco. Y después aquí lo voy a pintar de verde. Ya que hayas terminado de pintar tus tubos, también píntalos por dentro. No se te va a olvidar. Ahora voy a agarrar un color un poquito más oscuro. Y voy a hacer unas rayitas así con mucho cuidado, como ustedes pueden ver aquí. Y voy a hacer esto alrededor de todo mi organizador. Ahora pongan mucha atención. Aquí con un palillo y con pintura blanca voy a hacer como una X... Como explicarlo, un tipo estrellita. Y estas van a ser las abujitas del cactus. O como se diga, no recuerdo. Voy a hacer esto con muchísimo cuidado. Ah, creo que se llaman espinas. Y listo, así nos queda nuestro cactus. Vean qué bonito. Y para que parezca más como un cactus, le voy a pegar estos pompones rositas. Ya ven que unos cactus les ponen unas cositas acá arriba muy bonitas. Y así es como nos debe de quedar. Lindo, ¿no? Eso es todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado este DIY. Manden sus fotos, déjenme sus comentarios, déjenme saber si quieren saludos. Porque voy a estar enviando saluditos en mis próximos videos. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.